Hola, hello, konnichiwa, soy Keito Homa, bienvenido a mi canal. Hoy voy a viajar República Dominicana a Venezuela. ¡Vámonos! De verdad, verdad, agradezco a República Dominicana y a todas las personas con cariño, amabilidad, amigable. Y yo pasé súper buen tiempo, ese maravilloso tiempo aquí. Ahora, tengo poco turista, pero tengo que empezar otro viaje, otro lugar y otra captura. Entonces, yo me voy a Venezuela. Igual, misma cosa yo voy a hacer, compartir todas las cosas. Lo que pasa es, siempre yo dije, ustedes me dan mucho cariñoso. Y yo estoy viviendo afuera del mundo, de verdad, 22 años. Yo tengo que devolver algo, devolver a ustedes. Y mi manera es hacer eso. Quizá como turismo, conociendo a lugares. Obviamente, yo estaba trabajando en béisbol, pero yo tengo que devolver algo. Me voy a locales, voy a pagar un poquitico, voy a comer algo, en el hospedaje algo. Eso es poco a poco mi manera que devolver. No tanto, porque yo estoy solo una persona y yo estaba nadie. O sea, por eso, algo poquitico regresar y algo, algo puede hacer. Eso es la única cosa que yo quiero hacer. Y también compartir mi vida y convivir juntos aquí en el planeta. Entonces, vamos a, vamos a, maravillosa Dominicana. Gracias a todos. Voy a seguir allá en sur, donde el Caribe, como estando, Venezuela. Ya yo no voy a decir bola, ya cola, ¿verdad? Hola, allá en Venezuela es cola. Ya voy a regresar como acento venezolano. Hola, 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 cola, cola, sí. Cola, cola, cola. Yo voy a regresar. Ya llegamos, llegamos, vamos, gracias. Ay, 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 llegamos. Gracias, Dominicana. Muchísimas gracias, Reperico Dominicana. Gracias a ustedes, Reperico Dominicana. Agradezco. Ah, wow, todo extraño. Muchísimas gracias. Chao, chao, República Dominicana. ¿Para qué se va? Cambió. Cambió entrada. Increíble. Wow, cambiaron mucho. Santo Domingo, ya está, también, cambiando. Pero mucho, ya, también, no cambiando. Miren. Ahí. Santo Domingo, beauty free. La, 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 la. Mira aquí. Sí, 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 sí. Mira. Wow, wow. Creciendo, ¿verdad? Las Américas están creciendo. Oh, la Pampa, la Pampa prendió aquí. Mira, Pampa prendía. Wow, mira. Calzando. Wow, increíble. Mucho porque es distinto, sí, ¿verdad, señora? Sí. ¿Cuándo pasó eso? Hace rato. Yo creo. Para turismo, ¿verdad? Sí, claro que sí. Hola, Dominicana, gracias. Agradezco a ustedes siempre. Agradezco. Muy bien. Siempre. Siempre, muy maravilloso, Pampa. Gracias. Poquitito, vamos a tomar adentro. Wow, mira. Ahí. Wow, cambiaron. ¿Ven? Ah, la, 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 increíble. ¿Cómo está? Ah, mira. Cambiaron, cambiaron así. Wow, distinto. Ahí son mangos, mango tengo aquí en todo. Mamacuan. Ah, está bien en todo. Claro, aquí todo duty free. Pampa prendía, mira, todo barcelo. Coloca, ay, 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 gracias por todo. Gracias, barcelo en vulgar. Oh, wow, disculpa. Oh, está buena. Sí, o sea, creciendo. Oh, wow, de maravilloso, creciendo. Pero cambiaron todo aquí. ¿Hace cuánto? ¿Mucho tiempo? No. Hace rato, ¿verdad? Hace tiempo. No. ¿Dos, tres meses? ¿O semana? Octubre. Octubre. Yo no estaba viajando, entonces, wow, está grande. Oye, está diferente. Octubre. Ah, octubre. ¿Cómo está? ¿Tú bien? Octubre. Octubre, hicieron. Ah, aquí es donde nosotros montamos. Mira, cambiaron. Wow, mira. Desculpa, yo estoy conociendo. Otro lado también, diferente. Ah, sí. Voy a conocer. Desculpa, gracias. Está bien, agradezco, gracias. La pampana, la pampana, que le envía. La pampana, que le envía. Vamos a conocer otro lado. Oiga, gracias. Agradezco por seguir mi canal. No, 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 no. Bueno, agradezco, agradezco. Ah, sí, yo sí. Muchas gracias. Sí, yo sigo y yo te voy a decir una cosa. No, dale, agradezco, agradezco. Ahora, che, regresé. Vamos a otro lado, otro lado. Mira, está aquí todo. Ah, aquí no está acá. No está cambiando nada. Bueno, está tranquilo. Mira. Está tan tranquilo. Ay, 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 ay. Pero atrás, construyendo, construyendo. Pronto. Así es, así es, cambiando. Está a fondo, a fondo ya no está acá. Estela también, pronto, pronto. Mira, aquí todo cambiándose. Creciendo. Ay, 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 carnaval. 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 Ay, 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 carnaval de Santiago. Mira. Carnaval de Santiago. Ah, mira. Difícil, ¿no? Avión diferente. Hay autobús. De verdad, lluvia. De verdad, lloviendo. Ay, 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 ya bueno. Te pones portaje. Gracias. Ah, gracias. ¿Verdad? Sí. Agradezco el chofer. ¿Verdad? La zambar prendida. Agradezco. De verdad, agradezco. Voy a volver. ¿Por qué? Voy a volver. Gracias. Gracias. Muy amable. Gracias, gracias. Gracias, Chope. Gracias, Chope. Permiso. Gracias, perdón. Ay, 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 ay. Permiso, disculpa. Ay, 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 entrando. Ah, bueno, permiso. Vamos a Caracas. Vamos a Caracas. Eh, ay, ay, ay. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!